Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os traigo una imagen insólita y cuando vuelva Leticia de su viaje de Guatemala, que tiene que estar a punto, pues tiene faena con Felipe, porque esta semana la verdad es que no se lo está poniendo nada fácil y yo aquí veo una manera de plantarle cara a todo lo que sabemos que Leticia ha ido haciendo en los últimos años, que es apartar a su marido de absolutamente toda su familia, sobre todo de sus hermanas, de Cristina y de Elena. Sí que es cierto que han hecho cosas suficientemente graves como para apartarlas, pero en esta última semana, en esta en la que estamos, justo en un día, pues se va a encontrar algunas cosas que a Leticia pues no le va a gustar mucho y os traigo la imagen que además se esperaba y no. Hay algunas cosas que vamos a explicar en este artículo, que vamos a racionar como siempre hacemos a él, porque se ha visto por primera vez desde hace muchos años a la infanta Cristina junto a Felipe. Como nos dicen en este artículo, la insólita imagen del rey Felipe VI y la infanta Cristina juntos de nuevo en un acto público. Es cierto que Cristina hace muchos años que no se le ve junto a Felipe, sobre todo en un acto. Esto sí que es verdad, que privadamente sí que sabemos que han estado juntos, incluso estando Leticia. Pero esto sabemos que a ella misma no le gusta nada. Desde hace varios años, tanto Elena como Cristina estaban fuera de la agenda oficial. Elena ha tomado un papel más importante, porque como ya sabéis, ayer mismo jueves estuvo presidiendo un acto institucional, algo que hacía mucho tiempo que no se veía. Pero es que Cristina es la primera vez y justo en esta misma semana que ha estado en ese acto en un sitio donde ella trabaja, porque ya sabéis que ella es directora del área internacional de la Fundación La Caixa y es donde se les ha podido ver. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, pero es que ese mismo día, la verdad es que Felipe estaba como revuelto, porque por la mañana lo pudimos ver junto a Cristina y por la tarde, como os he traído en un vídeo anterior, lo vimos junto a Isabel Díaz Ayuso pasándoselo bastante bien. Así que, si no lo habéis visto, podéis ir a ver ese vídeo anterior. Después de muchos años de una relación bastante tensa entre Cristina y Felipe, como ya sabemos, se ha producido una imagen inusual, porque han coincidido en ese acto oficial los dos juntos. Felipe presidía solo, porque sabemos que Leticia está en ese viaje en Guatemala. Llama la atención que en otros años sí que han estado juntos y justo este año en el que estaba solo Felipe, hemos podido ver cómo por primera vez está su hermana Cristina. Quizás si Leticia hubiera estado en ese acto, Cristina no hubiera podido estar. Yo os dejo ahí la pregunta en el aire para que me la contestéis. Ha sido la 42 edición de la ceremonia de entregas de becas de la Fundación La Caixa, donde, como os he dicho y todos sabemos, Cristina trabaja desde hace muchísimos años allí. Se ha realizado en el recinto Caixa Forum en Madrid y ha sucedido un encuentro que nadie se esperaba tras todos estos años de tensión entre ellos. El primero público está confirmado que se han visto en más de una ocasión en algunos cumpleaños, como por ejemplo ese cumpleaños de los 18 años de Leonor o el 60 cumpleaños de Elena o incluso el último cumpleaños de Doña Sofía. Se sabe que en reuniones familiares sí que se han podido ver, pero hace muchísimo tiempo que no vemos una imagen de los dos juntos. Y sí es cierto que aquí tampoco se han dejado fotografiar uno al lado del otro, pero como veis en esta imagen, sí que se le ve claramente cómo está Cristina allí al fondo y Felipe en primera fila, como es lo normal. Desde el año 2011, ese año en el que estalló todo por los aires sobre el caso Nos, que todos ya sabemos lo que sucedió con Iñaki Urdangarin, en ese entonces Cristina e Iñaki estaban casados. Y la infanta Cristina fue apartada de esa agenda institucional, pero no se quedó la cosa ahí porque en el 2015 Felipe revocó el título incluso de duquesa de Palma, como sabéis, y poco tiempo después limitó incluso esa familia real a tan solo seis miembros, que eran él, Leticia, sus hijas, Leonor y Sofía, y Doña Sofía y Juan Carlos I. Quitaba por completo de esa familia real a las dos hermanas, a Cristina y a Elena. Ya sabéis que a Elena por esas tarjetas black, que ahora, esta misma semana, tanto podemos ver a una como a la otra en actos institucionales. Yo no sé esto cómo sentará a Leticia. Unos años después, la relación entre ellos parece que ha mejorado, sobre todo a raíz de ese divorcio de Cristina con su ex marido ya firmado. Pero sin embargo, en este encuentro han evitado esa imagen. Sí que es verdad que aquí podéis ver nuevamente dónde está sentado Felipe en esa primera fila y justo en la fila de atrás, un poquito más hacia el lado, está Cristina. Sí que es cierto que uno al lado del otro no, pero en más de un plano se ha podido captar la imagen juntos. Incluso Felipe daba un discurso, como es habitual, siempre que entrega estas becas a los estudiantes. Y Cristina estaba escuchando ese discurso de su hermano. Bajaba del escenario y se volvía a colocar en el mismo sitio. Y en ningún momento se ha visto ningún tipo de interacción entre ellos. Ya no solo que no se dejaran fotografiar juntos, sino que ni siquiera se les ha visto hablando o eso no ha trascendido. Pero lo que también llama mucho la atención es lo que ya os comenté yo además varios días cuando se conocía la noticia, esa agenda institucional que todos los viernes nos dan a conocer a través de la Casa Real. donde llamaba la atención que Elena estaba también en un acto institucional ayer mismo, en ese acto donde iba a entregar unos premios en la edición del concurso de pintura infantil y juvenil de centros escolares de patrimonio nacional. Un acto que normalmente suele hacer Leticia. Y yo ya os comenté que me llamaba bastante la atención que fuera Elena cuando hace ya unos cuantos años que también estaba apartada de esa agenda institucional y le dieran a ella el honor de realizar ese acto cuando quizá lo más propio o lo que más le gustaría a Leticia hubiera sido que estuviera Doña Sofía. Yo no sé cómo veis vosotros esto justo en la misma semana donde además a Leticia de alguna manera la han mandado a ese viaje en Guatemala aprovechando que ella no está. No sabemos si Felipe o Zarzuela está haciendo todo lo que Leticia durante unos años les ha prohibido que hicieran. Me podéis dejar vuestras opiniones a ver qué pensáis vosotros, a ver si pensáis como yo o pensáis de otra manera que es completamente lícito. Así que espero vuestros comentarios, espero vuestros me gustas que ya sabéis que me ayudáis mucho y nos vemos en el próximo vídeo.